Para doblegar a Coraz Tepic este viernes y abrir aún más el panorama en busca de la liguilla, Alevrigues tendrá que poner en marcha la inteligencia, coraje e intensidad, pues solo con estos argumentos podrán neutralizar a la Escuela de Nayarita en su propia casa. Frente a este panorama, el equipo de Oaxaca completó su tercer día de preparación para este importante duelo en donde Ricardo Rayas, director técnico, empezó a realizar los primeros ajustes en su funcionamiento táctico. Los jugadores de Alevrigues saben que cualquier despido será mortal y por esa razón, la constante fue la aplicación táctica que tuvieron durante la sesión de entrenamiento, pero sobre todo, la atención a las indicaciones de su estratega. Mañana a primera hora, el equipo partirá con rumbo a Tepic para que el viernes se juegue el partido de la temporada ante Coraz, mientras tanto, la afición debe apoyar al equipo oaxaqueño. Para MBM Deportes, Jair Toledo.